En esta nueva entrega de Barranqueños por el Mundo tenemos a Miller Andrés Acosta, quien se encuentra desde Bilbao, España, hace varios meses, y actualmente se dedica a trabajar en establecimientos como bares y restaurantes. En este espacio nos contará cuáles son las experiencias o aventuras que ha vivido en España. Hola Barranca Bermeja, ¿cómo están? Les habla Miller Acosta, aquí desde Bilbao, España. Salí hace seis meses de Barranca Bermeja a este nuevo proyecto de vida, aquí conociendo Europa. Hemos estado por diferentes partes de España, conociendo la cultura, la forma de ser de los españoles, la forma de ser de los europeos, también de diferentes tipos de cultura, porque aquí se encuentran africanos, se encuentran asiáticos. Entonces hemos diversificado y nos hemos culturalizado en ese proceso. Hemos aprendido nuevos idiomas, el idioma natural de acá de Bilbao, que es el búsqueda, un poco de inglés, un poco de francés. Entonces eso nos da para enriquecer nuestra experiencia de vida. Acosta sale desde muy temprano a trabajar. Durante el día se dedica a atender con productos y servicios de calidad a las personas que llegan a consumir lo que ofrecen en el establecimiento donde trabaja a diario. Nos da para enriquecer nuestra experiencia de vida. Yo invito a los barranqueños que quieran salir a conocer el mundo, que lo hagan, que no importa la edad que tengan, que se lancen y dejen el miedo. Es una experiencia muy buena, tiene sus pros y sus contras, pero para adelante porque los barranqueños somos echados para adelante y no nos queda nada pequeño. ¿Qué extraño de mi barranca? Bueno, extraño de mi barranca es la comida, salir a comerme un frito, a comerme un milo en el comercio, un pescado allá en el muelle. La comida acá no es mala, es rica, pero no es como el sabor de mi tierra. Durante estos meses en España, Miller Acosta se interesó por conocer nuevos idiomas y culturas. Por ahora, este joven seguirá construyendo por fuera del país su calidad de vida e invita a los barranqueños a que se unan a estas aventuras a conocer otras partes del mundo con el fin de alcanzar sus sueños.